Sicarios atacaron a personas en una taquería, una concurrida taquería. Cualquiera que conozca Guanajuato lo ubicará perfectamente. La taquería del Paisa, ubicada en Marfil, junto a la carretera que une a Marfil con Guanajuato. Una zona urbana, donde hay habitaciones, comercios a ambos lados de la carretera, plenamente conurbada. Ahí por la noche se produjo este ataque cuando había clientes en la taquería. Un ataque dirigido al taquero. Hay dos heridos más también. Vamos a tener más información en este momento. Anoche era muy confusa la información, pero había mucha inquietud en Guanajuato. La nota se leyó muchísimo. En Guanajuato no estaban ocurriendo hasta ayer hechos de esta magnitud de atentados directos. Mi compañera Tere Segura estuvo muy pendiente de la información. Nos dice además que es una taquería a la que ella asiste en ocasiones. Creo que todo el mundo de Guanajuato ha ido a esta taquería. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Muy bien, gracias. Gracias. Aquí con la información y ya tenemos algunos comentarios del presidente municipal sobre estos hechos que sucedieron ayer. Primero los hechos, ¿no? ¿Cómo estuvieron las cosas ayer? ¿La mecánica? ¿Cómo se dio? ¿Quiénes son las víctimas, Tere? Sí. Entre las siete y media y ocho de la noche, más o menos, se registró el atentado, este ataque a balazos. Un hombre, aparentemente un hombre... ¿Un hombre solitario fue el atacante? Se dice que solo fue una persona, un hombre solitario que llegó a pie y entró al lugar y preguntó quién era el dueño y comenzó a disparar. Contra la persona que le dijeron que era el dueño. Bueno, a ver, ¿se nos fue la comunicación con Tere Segura? Vamos, vamos a recuperar la crónica de Tere en un momento más. Ahí está la foto, pues ya después de los hechos de este lugar en Guanajuato Capital, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Bueno, la información, como nos estaba comentando Tere, que se logró confirmar anoche, es que murió el dueño de la taquería, el que se identifica solo por su nombre, Carlos. Hay dos personas más heridas, parece ser que no eran clientes, que eran también empleados del lugar. Ahorita tendremos más precisión de los datos y también lo que son las primeras reacciones del municipio, de la autoridad, en Guanajuato, del alcalde de Gar Castro. Estamos recuperando la comunicación. Tere, ¿me escuchas? Sí. Sí, se nos cortó. A ver, y entonces llegó el individuo, preguntó por el dueño, ¿qué pasó? Pues comenzó a dispararle, él pues cayó tendido, inmediatamente falleció, los hermanos se acercaron y también resultaron lesionados. El agresor también disparó contra los hermanos. Es tan grave. ¿Que son empleados de la taquería? Que son, sí, mismos empleados de la taquería ahí, toda una familia en esta taquería, muy famosas en Guanajuato, los paisas, ya lo mencionabas, ¿quién no ha ido a esas taquerías? Y se encuentra en una zona donde no hay registro de que sea conflictiva, ¿no? Eso llama la atención y preocupa, prende focos rojos. Y bueno, resultaron heridos, el dueño... ¿Estaba la taquería con gente en ese momento? Había gente, ninguno lesionado, el atacante llegó directo, por eso se presume que fue algo directo hacia el dueño del lugar, y donde resultaron lesionados también sus dos hermanos que están gravemente heridos. Uno se encuentra en el Hospital General de aquí de Guanajuato y el otro, que es un hombre y una mujer, no sabemos cuál de los dos está en Guanajuato, pero el otro fue trasladado a un hospital de León. Llegaron inmediatamente las autoridades, la policía municipal, el ministerio público, resguardaron el lugar, comenzaron las investigaciones y hasta el momento se desconoce o no han querido mencionar cuál fue el móvil, la causa de este ataque. ¿Qué dijo hoy el presidente municipal? Bueno, ya el alcalde sale a reconocer que no es un hecho aislado, que no es la primera vez que suceden este tipo de hechos en Guanajuato. O sea, que él dice que no se registran diario, pero que no son hechos aislados, y que es necesario reforzar la seguridad, las estrategias de prevención y en coordinación con... No fue asalto, Tere. No fue asalto, no iban por el dinero. O sea, fue un atentado directo. No fue asalto, fue directo hacia las personas, disparó directo, sin decir nada, afortunadamente... ¿Cómo identifica quiénes son los hermanos? ¿Cómo, perdón? Llegó preguntando por el dueño, pero luego agrede a los hermanos. Esto está un poco raro, ¿no? Sí, porque se mencionan ahí, de acuerdo a los testigos, que pregunta por el hermano y por el dueño, se acerca al dueño, pero los hermanos en ese momento se acercan como para ver... Para defenderlo, para... ¿Qué pasa? Ajá. Y fue cuando también... Había clintena. Había... El lugar estaba bastante concurrido, pero fue un asunto directo, ¿no? O sea, nadie más lesionó. Salió de ahí, salió de ahí. Dicen que en un vehículo, en una camioneta, no hay detenidos, no hay todavía... Se tienen ahí algunas características de un hombre de moreno, de pelo largo, chino, de complexión delgada, pero no hay más. El director de Seguridad Ciudadana también estuvo hace unos momentos con el alcalde y menciona, pues, que están revisando cámaras de seguridad, que había también en el mismo negocio, las seguridades que hay por parte del municipio, pues, que toda la evidencia se da... No se han conocido filtraciones de los videos, porque ya es muy común que los videos inmediatamente empiecen a circular hasta por parte de los propios elementos de la Procuraduría. Ajá, hasta el momento no. Esa es la información. El alcalde dice que hay que reforzar, que ya hay la instrucción de que se reforcen las capacitaciones también a la policía preventiva. Pero bueno, pues, ¿ahí qué haces? ¿Es un atentado directo? Digo, más bien habría que hacer algo de inteligencia policíaca, porque están ocurriendo estos hechos. Ah, sí. Y algo interesante que dijo el director de Seguridad Ciudadana, y que también llama la atención, es que no es la primera vez que en esta taquería sucede un hecho de esta naturaleza. Comentó que hace dos meses, más o menos, que también tuvieron registro de una balacera ahí mismo. Yo no recuerdo el hecho, la verdad, yo no recuerdo que haya trascendido ese hecho, pero él hoy sale a decir que hace dos meses... A lo mejor también lo ocultaron. ...este reporte, pues sí, vamos a ver qué pasó ahí, que tuvieron este reporte, y que las personas del negocio, los dueños, hicieron su denuncia, pero que no dijeron más. Correcto. Hay una... Bueno, el tema de la seguridad está descomponiendo. El otro día, hace no mucho, agredieron a policías en una colonia en Guanajuato, y hubo varios descalabrados, ¿no? Así es, hace... No mucho, hace como dos semanas o tres semanas, si no mal recuerdo, en un callejón en el ejido, donde algunas personas se manejó como una riña, pero al final, pues estos sujetos que participaron estaban armados, porque son contra los policías. Y dos hechos delictivos sobre la inseguridad de esta naturaleza. A ver, Carmen, se te escucha un poco mal. Perdón, Tere, perdón. Se te escucha un poco mal. Bueno. A ver, ya, ya te escucho mejor. Sí. Sí, te comentaba que esas personas atacaron con pistolas, dispararon, abrieron fuego contra las policías en este callejón del ejido, no resultaron heridos y respondieron de la misma mano. Sí, preocupa que arrancando 2018, en menos de un mes, ya vayan dos hechos de inseguridad de esta naturaleza, ¿no? De impacto, sí. De impacto, podríamos llegar. Porque vemos otras ciudades del Estado. Bueno, Joto no estaba infectado por esta ola de violencia, pero ya empieza a ocurrir cosas. Ya nos está llegando. Ha trascendido, no ha sido confirmado por autoridades, me he hablado al respecto, pero ha trascendido entre los medios de comunicación, que en el caso de este ataque a la taquería, probablemente o presuntamente tiene que ver con venta de droga, ¿no? Podría ser un ajuste de cuentas, aún no está confirmado, es lo que se menciona, y por este antecedente ya de ataque hace dos meses. Entonces, sí, sí preocupa que estos niveles en Guanajuato puedan llegar a ser. Tere, correcto. Gracias. Seguimos pendientes. Más tarde vamos a hablar también con Ramón Isaguirre sobre este tema, como se está apreciando al interior de la administración municipal, por algunos otros de los protagonistas ahí, lo que está ocurriendo en Guanajuato. Seguimos en contacto. Gracias.